Desde el día Que tú te fuiste Soledad Estoy llorando por ti Voy sufriendo Y voy llorando Por los golpes Que me daba el amor Virgencita Milagrosa Tú que sabes Dónde está Soledad Dile que Pronto mi vida Sin su amor Se acabará Cuando escuches Mi canción quiero Recuerdes De los besos Y caricias que te daba También quiero Que recuerdes Desde los días Que a mi lado Felices tú pasabas Este pobre corazón Está sangrando Pues la herida Que le hiciste Fue muy grande Si algún día Piensas regresar a mí Solo muerto Dejaré yo de esperarte Corazón Cuánto sufro Cuánto sufro Cuánto sufro Me da Dile que Dile que Pronto mi vida Sin su amor Se acabará Cuando escuches Mi canción quiero recuerdes, de los besos y caricias que te daba También quiero que recuerdes de los días, que a mi lado felices tu pasabas Este pobre corazón está sangrando, pues la herida que le hiciste fue muy grande Si algún día empiezas a regresar a mi, solo muerto dejaré yo de esperarte No pensé que burlaras mi cariño, linda mujer me dejaste como a un niño Llorando amargamente en tu partida Mi corazón y mi alma no hayan salida Oh mi amor, ya sabías que te quería Pero no, no fue como lo decía yo Destrozaste toda mi alma en mil pedazos Ya no volverás a estar entre mis brazos Yo sé que es inútil para mí, porque ya no te volvería a ver Tú ya estás feliz con tu cariño, y yo aquí sufriendo por tu amor Por favor, ya no quiero que regreses Porque ya no quiero más dolor Cuando yo recuerdo tus caricias Vuelve más intenso mi dolor La que te acuerdes ingrata La que te acuerdes ingrata Pero no, no fue como lo decía yo Destrozaste toda mi alma en mil pedazos Ya no volverás a estar entre mis brazos Yo sé que es inútil para mí, porque ya no te volvería a ver Tú ya estás feliz con tu cariño, y yo aquí sufriendo por tu amor Por favor, ya no quiero que regreses Porque ya no quiero más dolor Cuando yo recuerdo tus caricias Vuelve más intenso mi dolor ¡Va! 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 Yo no sé quién soy Ni dónde llegaré Por mi camino Solo sé que Dios Él me lo alumbró Y debo seguirlo Si es para sufrir O para ser feliz Mi Dios es testigo Que este corazón Que este corazón No ama la ambición Alguien pobrecito No ama la ambición Por donde quiera Que andemos Por donde quiera Que andemos T enough Y debo seguirse Y debo seguirme Felices, les desea un amigo, que reine la dicha, a mi Dios le pido, con toda mi vida, por ustedes ruego, nunca se separe, es lo que yo espero, con toda mi vida, por ustedes ruego, nunca se separe, es lo que yo espero. Quiero que comprendan, esos mis deseos, ya que ustedes son, a los que más quiero, que triunfen felices, los dos por la vida, ya que no he podido, serlo con la vida, no sé cuánta tristeza yo sentí, porque tú ya te has ido otra vez, presiento que tú nunca volverás, mi amor no pienses que ya te olvidé, llorando tristemente yo por ti, también desesperado por tu amor, tu amor es como una flor que yo corté, que hasta la eternidad adoraré, vuelve, 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 te lo pido, mi amor, vuelve a mí, yo no te olvido, yo no te olvido, y en ti yo pensaré, y hoy que ya te has ido otra vez, vuelve, 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 pídame. Dejeme sufrir, entre copas llenas, quiero disipar, de mi alma estas penas, ella se marchó, yo triste me quedé, con el almerita, con el almerita, de pura pasión, mujer, tú eres la culpable, de mis inquietudes, y de mis quebrantos, mujer, porque me dejaste, cuando más te quería, y te amaba tanto, mujer, porque me dejaste, cuando más te quería, y te amaba tanto, mujer, y voy, a sentir la dicha, sentiré la dicha, que antes hubo en mí. ¿Por qué me traicionaste, ingrata, si sabías, que te quería mucho? Ella se marchó, yo triste me quedé, con el almerita, con el almerita, de pura pasión, mujer, tú eres la culpable, de mis inquietudes, y de mis quebrantos, mujer, mujer, porque me dejaste, cuando más te quería, y te amaba tanto, mujer, si vuelves conmigo, voy a ser feliz, y voy, a sentir la dicha, sentiré la dicha, que antes hubo en mí, ya está regado el jardín, ya tiene bastantes flores, puedes cortar las que quieres, que para ti, son las mejores, no creas que porque te fuiste, piensas que ya te olvidé, regresa mi vida mía, regresa mi vida mía, que siempre te esperaré. Regresa mi vida mía, regresa mi vida mía, tu retirada anunciaste, una tarde de verano, y aquí triste me dejaste, con tu retrato en la mano, no creas que porque te fuiste, piensas que ya te olvidé, regresa mi vida mía, regresa mi vida mía, que siempre te esperaré. Te acordarás de mí, toda la vida, te acordarás de mí, mientras yo viva, te acordarás de mí, porque la vida, la sentencia de amor, la sentencia de amor, nunca se olvida, no pensaste, un momento, vida mía, que la vida, sin ti, no la quería, te entregué, el corazón, y el alma mía, y te llevaste también, y te llevaste también, toda mi vida. Vivir en el mundo, es una ilusión, mi loca esperanza, sufre el corazón, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón, perdóname, Si te ofendí, perdóname, 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 perdóname Ya lo pagarás, tú no tienes perdón Corazón, cuánto tú Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás, tú no tienes perdón Tú me haces sufrir Ya no pagarás, tú no tienes perdón Flor silvestre amada mía Dueña de todo mi amor Tú eres la flor más hermosa Que escogió mi corazón Te quiero más que a mi vida Eso lo sabes muy bien Flor silvestre amada mía Siempre, siempre te amaré Mientras Dios me dé licencia Tú serás mi consentida Tú serás lo que más quieras Flor silvestre amada mía Amor Amor Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida Mientras Dios me dé licencia Mientras Dios me dé licencia Mientras Dios me dé licencia Tú serás lo que más quieras Flor silvestre amada mía Hoy quiero que me devuelvas El amor que me has robado Quiero me pidas perdón Por haberme abandonado Eres linda y hechicera Como la flor de amapolas Es muy bonito su aroma Pero tú eres peligrosa No vas a creer Se me olvidó La calle donde vive Puedes creer Que ya no lloro Cada vez que oigo tu nombre No pudo ser Que aquel amor Tan solo fue mentir Gracias a Dios Se terminó Mi amarga pesadilla Ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír Sin que me duela el alma Ya se acabó el dolor Se terminó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo En la barca del olvido Puedes creer Se me olvidó Se me olvidó Tu nombre y tu apellido Aunque se me haya olvidado la calle Te buscaré por todo el mundo Ya puedo hablar de ti Ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír Sin que me duela el alma Ya se acabó el dolor Se terminó tu amor Ya recobré la calma Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo En la barca del olvido Puedes creer Se me olvidó se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Tu nombre y tu apellido Mientes tu Al decir que me quieres y al fin una desverdad Tú me estás engañando, diciendo que me quieres Y es pura falsedad No, por Dios, no juegues con mi amor Porque tú eres así Si sabes que te quiero, si tu amor es sincero No me hagas más sufrir A mi Dios le pido yo perdón, no volveré a querer A la mujer que quise, jugó con mi cariño A mi Dios le pido yo perdón, no volveré a querer A la mujer que quise, jugó con mi cariño A que ingrata mujer Porque si el hombre te empeña todo su amor En una mujer Siempre sale engañado A mi Dios le pido yo perdón, no volveré a querer A la mujer que quise, jugó con mi cariño A que ingrata mujer A mi Dios le pido yo perdón, no volveré a querer A la mujer que quise, jugó con mi cariño A que ingrata mujer A la mujer que quise, jugó con mi cariño Cecilia se llama, la que yo empecé a querer Y yo la quise mucho, y no me supo corresponder El primer amor es bueno, y el segundo es muy sincero El tercero engañador Y no hay amor, como el primero Y yo me acuerdo, de las caricias que me daban Y yo por poco te abrazaba Y te besaba, nada más Y yo me acuerdo, de las caricias que me daban Y yo por poco te abrazaba, y te besaba, nada más Y yo me acuerdo, de las caricias que me daban Y yo por poco te abrazaba, y te besaba, nada más Y yo me acuerdo, de las caricias que me daban Y yo por poco te abrazaba, y te besaba, nada más Hace tiempo que tú fuiste de mí, hace tiempo que yo te estoy queriendo Aunque lejos de ti siempre me encuentre, estás presente aquí en mi corazón Me dices que solo a mí me quieres, y que nunca dejarás de quererte Pero escucha muy bien lo que te digo, también te quiero, pero no puede ser Te quiero tanto, pero tú eres la quena Te quiero tanto, no te puedo olvidar Eres casada, tienes a tu marido Tienes tus hijos, no puedes olvidar Te quiero tanto, pero te quiero tanto, pero tú eres la quena Te quiero tanto, no te puedo olvidar Te quiero tanto, pero tú eres la quena Te quiero tanto, pero tú eres la quena